Estudié la Administración de Empresas. Colaboraba a mi padre en la vidrería, mi mamá en la cigarrería. Servía de mensajeros, le ayudaba a un amigo también en la empresa El Papá. De nacional. De millonarios. Mis amigos no sabían escoger cuando niños, entonces me hicieron una mala jugada. Sí, hubo momentos que tuvieron que vivir con ese aguante, por ahí decirlo, de la barriga y disfrutar lo que Dios le da a uno después. Sí, porque el esfuerzo de mis padres por darnos lo necesario a veces por circunstancias ajenas no se lograba, entonces había que aguantar un poquito cosas. Al que vi jugar, al que tuve cerca, digámoslo así, Lionel Messi. Un regalo que Dios colocó en mi vida y que empezó por el profe Bolillo Gómez y después por Lionel. Jugadores de nacional, de Santa Fe. Toda clase de vulgaridades se decían en ese momento. Aunque le dice a Juan Henao para mí. Luis Fernando Montoya fue el primero que creyó en mí profesionalmente y fue el que ocasionó que hoy día esté en el fútbol profesional. Un Nacional Millonarios por Sudamericana en el 2007, que ganamos 3-2 con Millonarios, digamos la final de 2012 y con Tolima la del año pasado contra Nacional. Esos son los tres que más recuerdo. Tía Ríe Henry, donde está en Estados Unidos con New York Red Bull y Kaká en el Real Madrid. Morenas. Mi mamá y mi esposa. Sí, todos cometemos errores. Se vacaciones en una piscina. Ojitos que enamoran. Ese nombre lo puso Javier Reina por los ojos de Fernando Uribe. Está Reina Uribe, Leonardo Vásquez, Alex Díaz, Mayer Candelo, David McAllister Silva. Ha tocado bajarle un poquito, pero Javier, Javier era el que más mandaba cosas raras. Disfruté el tiempo hasta que obviamente ese Millonarios dio la posibilidad o buscó la posibilidad de reencoacharme al fútbol colombiano. Lo disfruté, estaba contento con mi familia y si no es por Millonarios hubiera seguido mi carrera allá. De los errores que uno comete por este deporte, por el medio que aprovecha el fútbol, por la fama. Y hacerle daño a personas que están siempre cerca de nosotros. El haber fallado a la familia en momentos en los que de pronto no debí fallar y que debí darles más alegrías. Cuando salí de Millonarios en el 2016, en el primer semestre del 2017 que me retiré del fútbol. Decirle no a Millonarios, a una renovación en su momento, alejarme de mi hogar, estar separado. Llevo a mi esposa, es que llevar a Macalister eso es un problema, no lo deja uno descansar todo el tiempo allá. Llevaría a Jonathan Estrada y a Javier Araújo. Los primeros guayos que mi papá me regaló, que la verdad fueron con esfuerzo y no eran los guayos de marca, pero podía disfrutar no tener que correr en una cancha con tenis. En Cúcuta, tuvimos la habitación de unos compañeros y volvimos nada, les sacamos los colchones al pasillo, les ocupamos las maletas. Y obviamente cuando llegaron, pues nadie estaba en la habitación. Lloraron, se emputaron, se volvieron nada. Buscaron culpables, pero al final no encontraron quién fue. Al cabo pasaba como el, entre comillas, el más juicioso, ¿no? Pero siempre me pegaba una que otra recochita con los otros. Ahí Stalin era una caspa. Abel era también de los juiciosos. Mario González y Jonathan Vargas eran los que más cansaban. Carlos Pérez, Leonidas Romero, así, varios. Cosas de Dios y del fútbol. Yo estaba jugando en Bogotá con un equipo aficionado, se llamaba Estrella Roja. Y el presidente nacional estaba en la tribuna viendo el partido en el camping, porque era un preliminar. Le gustó el estilo de juego mío y decidió llevarme para allá. Boteadas, bravías, bajadas de caña, sí. Bueno, eso pasa, eso obviamente es para aprender. Mi casa, mi familia, mi todo deportivamente hablando. Cuando salíamos en tanqueta porque los resultados no se daban y llevamos un esfuerzo grande obviamente por conseguir esos resultados. Había un mal manejo administrativo, entonces no se pagaba tiempo, durábamos meses sin cobrar. Aparte los resultados no se daban y obviamente la tensión en el estadio siempre se vivía. Realmente sí, sobre todo los jóvenes eran los que por ahí vivían una circunstancia mucho más pesada y uno trataba de colaborarles y de ayudarle en el tema alimenticio. Que se termine cuando Dios lo permite. Un hombre con errores, con vivencias, pero con el temor a Dios y con el deseo de dar un buen ejemplo a las personas, a los jóvenes del fútbol. ¡Gracias!